¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la primera lección de hoy, estamos listos para recibir la Palabra de Dios. Ubique su Biblia por favor en Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 hasta el 49, será el primer estudio que tendremos hoy en este matutino. Repito Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 hasta el 49. Y lo vamos a hacer bajo la autoridad del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Pastor Enri Aldana, nos da lectura. Entonces él les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¡Quédate con nosotros porque se hace tarde! Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ¡Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón! Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡Paz a vosotros! Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Sagrado texto de tu palabra, Santa Biblia, cuando nos corresponde la primera enseñanza del día de hoy, nuestros oyentes televidentes están con el corazón preparado para tomarle el pan vivo. Porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que seamos instrumentos escogidos para llevar esta palabra, que impacte a ellos y a nosotros también. Use a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, con palabras reveladas, el rema de Dios venga a su vida y nos nutra con esa palabra preciosa. Igualmente al grupo de pastores que nos acompañan esta mañana. Oh Padre eterno, te lo ruego, en el amoroso nombre del resucitado, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, ¡Amén! Toda la gloria sea para el Señor, cuando los judíos están hablando, de repente tienen la conversación y se preguntan de qué estamos hablando, cuál es el tema, por eso yo enfatizo que es muy importante tomar en cuenta el título de la lección. Hemos anunciado a través del internet a todas las naciones que durante esta semana vamos a estar, dale que dale, dale que dale, martillando sobre las apariciones de Jesús de Nazaret. Cómo se le aparecía a sus discípulos aquí, allá, a un grupito, a uno, a dos, a tres, primero a las mujeres. ¡Amén! Se iba apareciendo el Señor, siempre, las más alborotadas son las mujeres, las más alegres, las más avispadas. Usted quiere que se riegue la noticia en toda la familia, dígaselo a una mujer. ¡Ay, ay, ay! Esas no tienen pelo en la lengua, esas son como el panorama, panorama universal. Sale, ¡uh! Pues se riegan inmediatamente la noticia. A las primeras que se les apareció Jesucristo fue a las mujeres. ¿Qué hicieron las mujeres? No hicieron lo que hizo Pedro. Pedro, ayer estudiamos que las mujeres corrieron a decírselo a los apóstoles y ellas pensaban, ellos pensaban que estaban fuera de decir. Usted lo que están es locas. Así le decían, así le respondían. Pero Pedro, que era muy avispadito, así como mi Juan, Pedro arrancó a correr para ver si era verdad lo que estaban diciendo esas mujeres. Pedro corrió y dice la Biblia que llegando, vio el sepulcro y no encontrando a Jesús, se regresó a su casa. Mira la diferencia entre las mujeres y San Pedro. San Pedro se fue a su casa como si no había pasado nada. A lo mejor se robaron el cuerpo del Señor. No le dio, amados hermanos, la importancia que tiene la resurrección de Cristo y las apariciones del Señor. Las mujeres dieron testimonio. Nosotros lo vimos. Él se nos apareció. Él nos habló. Amén. Y nos dijo que le digamos a ustedes que se vayan a Galilea y ahí lo van a ver a él. Ellas predicaron. Pedro, Pedro, calladito, vio la tumba vacía y se fue a su casa. Mire, demasiado misericordioso es el Señor que nos soporta a nosotros tantas loqueras que cometemos. Mira cómo les habla el Señor con una autoridad tremenda aquí en el versículo 25. ¿Sabe cómo los llamó el Señor? Insensatos. Los llamó. ¿Qué sentiría usted si alguien le dice tú lo que eres es un insensato? Insensato quiere decir que no tienes eso. Un cabezagüeca. Así le dijo Jesucristo a los discípulos que iban camino hacia Inmaú. Versículo 25. Entonces, él les dijo. ¿Cómo les dijo él a los que iban camino hacia Inmaú? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh, insensatos. Ustedes lo que son es una cabeza hueca. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese. Oiga, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario. No lo habían dicho los profetas. Los profetas no habían dicho eso. Y él también no se los dijo a ustedes. Insensatos, cabezagüeca es lo que son ustedes. Así le dijo el Señor. Hermanos, pero con una autoridad tan grande que ellos se quedaron petrificados. Como el quien dice, bueno, si él lo dice, así será. Pero ellos no sabían que era el Señor. Ellos no sabían que era Jesucristo que les estaba hablando. Cabezagüecas, insensatos, tardos de corazón. Ustedes son unos retardados de corazón. No era necesario que el Cristo padeciera. No lo dijeron los profetas. No lo dijo también el mismo Jesucristo. Dice versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. ¿Qué les declaraba? En todas las escrituras lo que él decía. Les declaraba en todas las escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas. Por ejemplo, Isaías es un profeta, amados hermanos, que hizo una silueta completa, una radioscopia de los sufrimientos de Jesucristo el Mesías. La Biblia dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, le dimos la espalda. Como cordero fue llevado al matadero. Manso y humilde. Jesucristo empezó a predicarle a esos dos discípulos y a recordarles todo lo que decían los profetas acerca del Salvador del mundo. Ay hermanos, ellos oían aquello como que estaban sonámbulos. Como sonámbulos. Ellos iban caminando, iban oyendo aquello, pero yo creo que la mente de ellos estaba en el fracaso. Bueno, lo que él dice sí es verdad que está escrito, pero nosotros vimos cuándo lo matamos. Nosotros vimos cuándo lo mataron. Y nosotros vimos también que por allá lo desguindaron y se lo llevaron. Pero ¿para qué se dejó matar? Nosotros creíamos que él iba a libertar al pueblo de Israel. Creíamos que él iba a dar un golpe de estado. Después que caminó sobre las aguas, le dio la vista a los ciegos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, hizo correr a los paralíticos, multiplicó los panes y los peces y con tanto poder que tenía, se dejó amarrar, lo golpearon, le disfiguraron el rostro, bañado en sangre, coronado, ellos estaban pensando en el fracaso, en los sufrimientos, en los clavos que le metieron en las manos. La corona de espina, bañado en sangre. Nosotros vimos cuando él murió. Sí, este está hablando muy bonito. Ellos no sabían que era Jesucristo que les estaba hablando. Cuando nosotros, nosotros, nosotros vimos cuando se murió, todo lo que este está diciendo. Sí, así está escrito, eso lo sabemos nosotros. La Biblia es la historia de Israel. Y así como nosotros los venezolanos conocemos la historia de Venezuela, los judíos conocen la Biblia como un libro de historia, como la historia de lo que sucedió. Ah, pero si ellos hubieran entendido que era el mismo Cristo, el Mesías, hubieran caído de rodillas a los pies del Señor. ¿Sabe que hoy Dios nos está hablando a través de los matutinos? Amén. ¿Sabe que Dios nos está hablando a través de esta palabra? Es el mismo Cristo el que está hablando. Es el mismo Mesías el que nos está recordando las cosas que estaban profetizadas y que sucedieron conforme con las Escrituras. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que decían de Él. Todo lo que decían acerca del Mesías, Él se los iba declarando. Era necesario. Estaba escrito que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Estaba escrito que iba a ser coronado con espinas, que le iban a escupir el rostro, que le iban a desnudar las ropas, que las iban a rifar, que le iban a dar puñetazos, que lo iban a colgar entre dos malhechores. Era necesario que todo eso se cumpliera. Les va hablando. Pero ellos, amados hermanos, es como las personas que están en el culto y están mandando mensajes en el telefonito o el enamorado está pensando en el muchacho atlético o la muchacha está pensando en el joven atlético o él está pensando en aquella de ojos robacorazones. Y está en el culto, pero no disfruta el mensaje. No recibe la palabra del Señor porque está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. ¿A dónde está usted en este momento? ¿Está aquí con nosotros? ¡Cielito, estás aquí con nosotros! ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén, amén! Mira cómo dice, mira cómo dice mi último versículo, que es el versículo 28. Dígalo conmigo, digan el 28 conmigo. Llegaron a la aldea a donde iban. Llegaron a la aldea a donde iban. El trayecto se les hizo cortico, cortico. De Jerusalén a Enmaús hay 15 estadios, mis amados hermanos. Sin embargo, el trayecto se hizo cortico, cortico. Porque cuando uno está oyendo la palabra de Dios, en la presencia del Señor, hermano, es como si nos desconectáramos con el tiempo. En la presencia del Señor, las horas se van sin sentir. Por eso dice la Biblia que delante de Dios, un día es como mil años. Y mil años es como el día de ayer. ¿Qué pasó? En el versículo 28 dice, Llegaron a la aldea a donde iban. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la aldea a donde iban a la aldea de Enmaús? ¿Qué pasó? Él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Los dejó a ellos ahí plantados y él siguió caminando. ¿Qué pasó cuando él siguió caminando? ¿Será que ellos lo dejaron así que se vaya? ¿Acaso esa palabra puede volver vacía? ¿O esa palabra tiene vida? ¿O esa palabra es como un fulminante? ¿O esa palabra es como una dinamita? ¡Aleluya! Que una vez que se recibe, ¡de repente! ¡Pah! ¡Explota! ¡Aleluya! ¿Qué pasó cuando él hizo como que seguía su camino? Tú estás ahí, cielito. ¡Aleluya! 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 Que luego nosotros más adelante vamos a entender que ellos mismos dicen que les ardía el corazón, sentían fuego, iban camino a Emaú, cansados, desorientados. ¿Cómo es posible que estas cosas hayan sucedido? Era el profeta, era nuestra esperanza, se murió, lo crucificaron. ¿Ahora dónde está nuestra esperanza? Llenos de desánimo, pero la palabra trae efecto. No es mi palabra y hará lo que yo, para la cual yo lo envié. La palabra de Dios es vivificante, la palabra de Dios es vida y ahí estaba Jesús hablándole la palabra. Y entonces cuando vieron que Jesús se iba, dijeron no, no, la bendición de Dios no se puede perder, no Señor, porque si no la agarras tú, la va a agarrar al otro. Venga para acá, venga para acá. Y dice la Biblia en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Usted no va para ninguna parte, usted no continúa su viaje, nosotros queremos su bendición, nosotros queremos seguir oyendo. Esa palabra está muy buena, esa palabra está gloriosa, yo la necesito. Véngase Jesús, véngase y quede, ellos no sabían que era Jesús, pero usted si sabe que Jesús es el que está hablando con nosotros en esta mañana. ¡Gloria a Dios! Y lo llamaron y le dijeron, quédate con nosotros, dos discípulos, por esas calles polvorientas, camino a Emaú. La tradición dice que Emaú significa aguas calientes, aguas calientes significa a Emaú, Emaú. De tal manera que ellos no tenían ya las aguas ardientes, tenían el corazón ardiente, bendito sea el Señor. Y le dijeron a mi Cristo, mira, quédate con nosotros, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Pero, hermano querido, la Biblia dice que el que busca, haya, el que toca, le será abierto. Ellos estaban diciéndole al Señor que se quedara, el Señor está interesado en el que busca, buscadme y me hallaréis. Dios no está interesado en personas que ni le ponen cuidado a Dios, pero si usted está en el matutino y usted está sentadito en el televisor, mirando y oyendo la palabra, el Señor dice, este está interesado en mí, lo voy a bendecir, lo voy a cambiar, le voy a solucionar todo el problema. Yo soy Jesús, te invito a Dios, Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El poder que hay cuando el hombre se decide a decirle a Jesús, quédate con nosotros. Y esto es importante, esto es un sistema de prevención. Ellos estaban preocupados por el hombre que iba camino en la noche, ya estaba llegando la tarde. Y ese es un llamado para muchas personas que buscan a Cristo demasiado tarde. O no demasiado tarde, sino cuando están envueltos en problemas. Y el cristiano busca a Cristo cuando esté envuelto en problemas. Hay que buscarlo, hay que vivir preventivamente buscando al Señor. Y muchos dolores que nosotros podemos pasar son cambiados por el Señor porque buscamos, buscamos. Porque el que busca haya bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, y este bueno, oiga, cuando los hombres le dijeron, y a mí me parece a hoy que como Jesús le narró toda la Escritura, quizás le habló de los ángeles que fueron a destruir a Sodom y a Gomorra. Y que escucharon cuando Jesús le dijo, mire, recuerden cuando estaba los, y el mundo iba a ser destruido, yo vengo a salvar el mundo. Y luego llegó y agarró a aquellos ángeles y los obligó. Ellos dijeron, no, este hombre habla mucho, porque es importante, cuando usted oiga la palabra, ponerla en práctica. No dejaron que Jesús, aprendieron a través de Moisés, de la hospitalidad, se está colocando la noche, véngase para acá. Y Jesús, cuando lo llamaron, qué bueno, esto sí me gusta a mí, dice, entró, pues, a quedarse con ellos. Jesús no está indiferente al llamado de nadie. Si lo llama el borracho, si lo llama el brujo, si lo llama el hechicero, si lo llama el adultero, si lo llama el fornicario, si usted llama a Jesús, él está atento. La Biblia dice que él está atento, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay gente, hay gente que se aparta y dice, no, no, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a ayudar, yo estoy perdido. El amigo mío es un mecate, estoy desesperado. ¿Qué hago? Jesucristo está ahí dispuesto. Él vino a morir por nosotros. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Abre su boca cerca de ti, está la palabra en tu corazón. Que si creyeres que Jesús resucitó entre los muertos, serás salvo. Permite que Jesús entre a tu lugar. No cambies el dial de la televisora y de la radio. Usted taxista que va, no cambia para poner merengues y poner reggaetón. Esta es la palabra del Señor. Deje que Jesús entre a su carro. Deje que Jesús entre a su oficina. Deje que Jesús entre a su corazón. Deje que Jesús entre a sus labios. Que Jesús le entre por los oídos. Usted viva diferente. Porque eso es lo que se vive cuando entramos con Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga esto. Agárrenme porque a mí me gusta. Esta es la parte bíblica que a mí me gusta todo este camino de Mahú. Es una experiencia de recibir el mensaje pleno revelador por Jesucristo. Dos hombres en el camino que nos enseña a nosotros que no tenemos que menospreciar a nadie. Si tenemos una congregación con un solo creyente, hay que predicar con las mismas ganas. Y si tenemos dos, predicamos con las mismas ganas. Porque estamos hablando de rey de reyes y señor de señores. Yo estoy al frente de una cámara y yo sé que usted me está oyendo. Y Dios le va a bendecir en esta mañana. Pero oiga la palabra que hay para usted. Dice, y aconteció. Ya Jesús entró. Que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¡Qué buena noticia para nosotros! Jesús lo hace todo. Jesús se sentó, agarró el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Usted lo que tiene es que abrir la boca. Las bendiciones de Dios están completamente a la orden. Ya Cristo lo hizo todo. En la cruz del Calvario cuando murió por usted y por mí. No hace falta sino solamente reconocer, abrir la boca y decir, yo me como ese pan. Yo me como ese pan. Jesús está bendito. Toda la palabra está bendita. Aprovechela hoy, hoy, hoy. Porque Cristo quiere salvarle. ¿Verdad, monopueta? Amén. Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen? Le dicen que cuando Jesús sentado con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Aquí en los matutinos nosotros partimos el pan. Un pedacito para el hermano Puerto, un pedacito para mí, un pedacito para Juan, un pedacito para los pastores. Y todo le damos a cada quien un pedacito para que se le abran los ojos y diga verdaderamente, Jesucristo resucitó. Verdaderamente no está en la tumba. Verdaderamente Él viene a la tierra por segunda vez. Él es grande, Él es poderoso. Y se les van a abrir los ojos del entendimiento para que usted comprenda que hay alguien que le ama y murió por usted en la cruz del Calvario. ¡Qué poderoso es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Y ellos, oiga bien lo que dice el versículo 32, y ellos se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, Jesús hablaba la Escritura. Pero cuando Jesús predicaba, el corazón de aquellos hombres ardía. ¿Qué sucede cuando usted predica? ¿La gente se le duerme? ¿La gente se llena de tristeza? ¿O la gente siente en su corazón el fuego del poder del Espíritu? Tu santo de Dios, siente que tienen que oír más, siente que tienen que buscar más la palabra del Señor. Recuerde, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un corazón ardiente, un corazón tremendo. Y luego sintieron que el Señor se le desapareció. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a dormir como hizo Pedro, cuando fue y vio los lienzos y se fue a su casa maravillado. Dios no nos llamó a nosotros para ver lienzos. Dios no nos llamó a nosotros para ver ángeles. Nos llamó para ver la gloria de Jesucristo, el resucitado. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Hablaban de estas cosas. Hay algo maravilloso y es cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios. Cuando nosotros compartimos de lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque lo que va a impactar es lo que usted predica de Jesucristo. Eso es lo que va a romper la ligadura. Eso es lo que va a producir el milagro. Por eso es que cuando los discípulos predicaban, luego acontecían señales, acontecían milagros. Pero ¿por qué? Porque ellos hablaban de Jesucristo, ellos hablaban de la resurrección de Cristo, ellos hablaban de que Jesucristo se les había aparecido. Por lo tanto, el Señor tenía la capacidad de desaparecer y aparecer. Recuerde que la resurrección de Cristo no fue igual que la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó, sí resucitó, pero él no podía aparecer y desaparecer. En cambio, que en Jesucristo hay una facultad diferente, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y Él puede aparecer y desaparecer. Él puede estar en todas partes a la misma vez. Él es unipotente, es unisciente, unipresente. Jesucristo es todopoderoso. Y dice aquí que Jesús se puso en medio de ellos. Jesucristo se puso en medio de ellos y la palabra maravillosa que les dio fue Paz sea, paz a vosotros, paz a vosotros. Es que cuando estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él se va a aparecer. Es que cuando estamos predicando la palabra del Señor Jesucristo, Él se va a aparecer y va a ser señales y va a ser milagros. Posiblemente usted que está viendo estos matutinos, usted está recibiendo restauración. Usted está recibiendo un milagro. Usted está haciendo, se le está esclareciendo su entendimiento. Es que usted está recibiendo una palabra que le está reconfortando por dentro, que le está llenando de alegría, que le está haciendo ver que hay un Cristo maravilloso. Por eso es que es importante lo que nosotros estamos haciendo en estos preciosos matutinos. Porque el Señor está abriéndole el entendimiento a muchas personas que desconocían lo que era el Evangelio. Y ahora con esta bendición que tenemos, muchas personas se les va a aclarar el entendimiento y van a decir, verdaderamente Jesucristo ha resucitado, verdaderamente Jesucristo da vida, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que dice el verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Ellos, en vez de recibir al Señor y aceptarlo como lo que es Él, aquí en este momento se declinan por el temor, el terror, porque fue que Jesucristo nos tocó la puerta, Él entró, ellos estaban hablando de Él, Él entró y apareció en medio de ellos. Y entonces, ellos se atemorizaron y creían que estaban viendo un fantasma. Así como cuando vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas, ellos dijeron, un fantasma, pero no es un fantasma, es Jesucristo, no es un espíritu, es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Amigo que me está escuchando en este momento, hermano, es Jesucristo, está vivo, Él es una persona real, Él vive para salvar tu alma, Él vive para restaurar tu entendimiento, Él vive para darte vida, Él vive para que tú tengas paz en el hogar, Él vive en tu vida, Él vive. Y si usted lo recibe, amigo, si usted lo acepta en su corazón, su hogar va a ser diferente, su vida va a ser diferente, su manera de pensar va a ser diferente, si usted lo reconoce, si usted lo deja entrar en su corazón, usted va a ser una nueva criatura, usted va a vivir alegre, usted va a vivir gozoso, usted va a tener una esperanza, usted va a tener una vida diferente. Gente, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga, Dios bendiga pues a todos los que nos escuchan, los que nos ven por los diferentes medios, Dios bendiga a toda la gente de Cabimas del Zulia, que el Señor les bendiga, toda la misión Cabimas 2 y a todas las misiones del Zulia, que Dios les bendiga. Me corresponde el versículo 38 del capítulo 24, como decía el hermano Puerta, hay que seguirle diciendo a la gente, estamos hablando de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tema tan importante! Nos dice, Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Fíjense que ya el Señor en el versículo 25 les dice, insensatos, tardos de corazón, todavía se les aparece camino a Emmaú, habla con ellos, conversa con ellos, y todavía ellos después que Él desaparece y les reconocieron, entonces todavía cuando se les vuelve a aparecer y les dice, Shalom Ubrajá, paz a vosotros, ellos todavía están allí turbados, ellos allí se sienten turbados, se sienten que no tienen todavía esa capacidad para entender, para visualizar y para caminar en lo sobrenatural. Recordemos también que los discípulos, era primera vez que pasan esta experiencia, cuando el Señor muere, ellos ni siquiera recordaban que iba a resucitar al tercer día, ellos no recordaban nada de esto, todo esto se les había puesto como la mente en blanco, se les borró toda la memoria de su computadora, allí en su mente no entendían, no sabían nada, y esta es una de las razones que yo, cuando ven a Jesús, cuando ya le reconocen, todavía están turbados, es difícil una persona que anda caminando en la carne, entender las cosas del espíritu, es difícil caminar el espiritual con el carnal, es muy difícil caminar el que camina en lo sobrenatural, con alguien que anda caminando en lo natural, para ellos lo natural era, se murió Jesús y ya se acabó, se va a convertir en un poco de hueso, de gusano, se acabó Jesús, pero no, él había dicho, yo voy a morir, pero voy a resucitar, y se está presentando ahora delante de ellos, con pruebas indubitables, y les dice, ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, todavía ellos no acababan de meterse en la línea de lo sobrenatural, todavía ellos no entendían, no conocían, no sabían, y cuando les reconocen, que él ahora se aparece, y les saluda, ahora él les dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, parpá y ve, ellos para ellos, decían, es un espíritu, es Jesús, pero anda como en el espíritu, se desaparece de repente, entra sin tocar las puertas, entra por las paredes, traspasa las paredes, es algo, algo que nosotros nunca hemos visto, pero es como un espíritu, es algo, y él les dijo, no, no es un espíritu, vengan acá muchachos, vengan acá discípulos, metan sus manos aquí, toquenme, yo soy de carne, soy de hueso, no como esas apariciones, que por allí, se ven, que apareció fulana, que apareció este, que apareció por aquí, pero nadie los ha tocado, nadie les ve, que tienen carne, que tienen hueso, porque esas apariciones, así como son apariciones, también son desapariciones, pero no vienen de Dios, pero el Señor Jesucristo, les dijo, toquenme, yo soy, yo mismo soy, toquen mi carne, toquen mi hueso, toquenme, miren mis heridas, mírenme, no, no soy un espanto, no soy un espíritu, que anda por ahí espantando, yo mismo soy, el que estuve con ustedes, el que vive por los siglos, de los siglos, el que es, y el que había de venir, yo mismo soy, les recalcaba, yo mismo soy, toquenme, que yo mismo soy, el que estuve con ustedes, tres años y medio, enseñándoles, hablándoles, el Salvador, el Redentor, yo mismo soy, ese mismo soy, que se le apareció, a Moisés, allí en la zarza, cuando el Señor le dio a Moisés, yo soy, el que soy, yo mismo soy, ese mismo soy, está aquí, hablándote, a través de nosotros, muchos de repente, quieren ver, la figura, la imagen, de Jesús de Nazaret, tal y cual, como la vieron los discípulos, pero él ahora, nos habla, a través de su palabra, a través de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, a través de las ovejas, a través de la iglesia, a través de los matutinos, él te está diciendo, yo mismo soy, yo mismo soy, aleluya, gloria a Dios, no andes por allí, buscando a Dios, por los rincones, no andes buscando a Dios, por los extremos, a Dios se busca, por el centro de su palabra, con la verdad genuina, que él nos ha dejado acá, en las escrituras, él te está diciendo, apártate de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, apártate del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del robo, del hurto, del atraco, apártate de todos esos pecados, y ahora comienza a servirme, métete en lo sobrenatural, aquí en la palabra, yo mismo soy, te está diciendo el Señor, yo mismo soy, para ti será imposible cambiarte, para ti será imposible, abandonar esa vida de pecado, para ti será imposible, que de repente, metido en una cárcel, en un retén, que vas a cambiar, es imposible, pero cuando tú aceptas, al Señor Jesucristo, tu vida va a cambiar, sobrenaturalmente, la gente, se va a quedar, poliplasmada, no va, quizás a creer, ese era, si ese era, pero como fue que te cambió, me cambió, el Cristo de la gloria, el yo mismo soy, Jesús de Nazaret, el que vive, por los siglos de los siglos, el que murió, pero al tercer día, resucitó, ya no está en una cruz, ya no está en una tumba, ahora anda con nosotros, ahora te habla, ahora te dice, ahora podemos escuchar su voz, podemos sentir su presencia, y no con un cuerpo limitado, como en aquel entonces, ahora en él opera, la omnipresencia de Dios, que puede estar en todos los lugares del mundo, así como de repente, vemos a la internet, que en todos los lugares del mundo, donde está la señal, allí va, los matutinos, allí va la presencia de Dios, bueno, la presencia, la omnisciencia de Dios, es más poderosa, que quizás la internet, él puede estar, aún donde no llega la internet, allí llega la presencia de Cristo, allí está el Cristo de la gloria, para cambiarte, para transformarte, y para decirte, yo mismo soy, paz a vosotros, te está diciendo, el yo mismo soy, que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga, me corresponde el versículo 40 y 41, estamos estudiando y viendo las apariciones de Jesús, dice el versículo de la siguiente manera, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no le creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Bueno, que Dios les bendiga, vemos hermanos, que estamos viendo, a unos discípulos, que están entrando, a la era de la transformación, podríamos decir, porque Jesucristo, está resucitado, Jesucristo resucitó, de aquel hombre, que vino a la tierra, y se hizo carne, para entender a los hombres, hoy está transformado, en un cuerpo espiritual, celestial, algo del cielo bueno, y eso, los discípulos, no podían entenderlo, porque estaban pasando, una etapa, como una metamorfosis, para ellos, porque no lo entendían, nosotros vemos, que en el 31, dice que el Señor, le abrió los ojos, para que ellos, se entendieran, y vieran, lo que estaba sucediendo, y aquí se les presentó, y le dijo, mira mis manos, mira mis manos, gloria a mis manos, mira mis pies, entonces, el Señor, le estaba mostrando, a un hombre, que estaba, que estaba en la cruz, que había descendido, en la cruz, que había ido a la tierra, al corazón de la tierra, pero que ahora, estaba vivo, estaba resucitado, porque allí, estaban sus heridas, en sus manos, en sus pies, y le dijo, tocame, mira, yo soy, el que he resucitado, ahora estoy con vosotros, que bendición, que bendición, es esta, cuando Jesucristo, hoy se presenta, nosotros los hombres, y nosotros le tenemos, hoy vemos nosotros, Jesucristo, en los hermanos, en los pastores, pero usted amigo, tendrá que venir al Señor, para que usted sea, uno de ellos también, Jesucristo, les dijo, tenéis, algo de comer, quiere decir, que Jesucristo, era, un hombre, que estaba allí, resucitado, y que come, veremos, a Jesucristo, comiendo, un pescado, comiendo, miel, Jesucristo, hoy está en nosotros, y hoy está, en los matutinos, y se los estamos presentando, a ustedes, los amigos, que le reconozcan, como su único, suficiente, salvador, el tiempo, se está acabando, Jesucristo, viene a la tierra, por segunda vez, pero usted, donde está, cuando él venga, tiene que aceptarle, al final, estaremos haciendo, esta oración, para que usted se salve, Dios le bendiga, Gloria a Dios, 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 bueno mis hermanos, esto está aquí, glorioso, en esta preciosa mañana, donde se está tocando, el tema, de las apariciones, de Jesús, después de haber resucitado, yo considero, que si, Jesús hubiera resucitado, pero no se hubiera, aparecido, a la gente después, mira, de alguna manera, pues, lo, la gente estuviera, diciendo, tal vez, que no resucitó, o no fue así, pero, vemos, que el Señor, se apareció, en varias ocasiones, en diferentes escenarios, y a diferentes grupos, de personas, durante 40 días, con pruebas indubitables, que él había resucitado, es como cuando alguien, se sana, a veces hay muchas personas, que reciben la sanidad, pero nunca entran al testimonio, se quedan callados, y fueron sanados, de cáncer, de sida, de enfermedades diversas, pero se quedan callados, enmudecidos, entonces, ese milagro, no glorifica al Señor, de alguna manera, porque tú te encierras allí, no, comience a hablar, comience a testificar, y a gritar a los cuatro vientos, que Jesucristo te sanó, si el Señor te sanó, en el matutino, díselo, no solamente lo mandas aquí, al texto, cuéntaselo al vecindario, anda a la iglesia, al vecino, a la familia, como Jesús le dijo, a aquel hombre en Gadara, le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, cuán grandes cosas, ha hecho el Señor contigo, entonces, estas apariciones de Jesús, pues glorifican, magnifican, y dejaron por sentado, de lo que sucedió, aquella gloriosa mañana, aquel domingo, a tempranas horas, de resurrección, de Jesús, amados hermanos, fue, pues, lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el texto que me corresponde, el verso 42 y 43, dice, entonces, le dijeron, le dieron, parte de un pez asado, y un panal de miel, y él lo tomó, y comió, delante de ellos, fíjense esto, aquí, estamos viendo a Cristo, pidiendo, a estas alturas, en el texto que acaba de decir, nuestro hermano, a estas alturas, a pesar de que Jesús, les había mostrado, las manos, los pies, le dijo, palpad, ved, sin embargo, dice que ellos todavía, no creían, ellos de gozo, no lo creían, entonces, Jesús apeló, a un nuevo recurso, dijo, denme algo de comer, vemos a Jesús, pidiendo, y esto es importante, porque en varias ocasiones, Jesús pidió, por ejemplo, vemos a Jesús, abrías del pozo de Jacob, diciéndole a aquella mujer, dame de beber, cualquiera puede decir, porque tiene Dios, que estar pidiendo, si Dios es Dios, lo tiene todo, de él es el cielo, la tierra, el oro, la plata, porque él tiene que pedir, sin embargo, vemos a Jesús, allí pidiendo, le dijo a aquella mujer, dame de beber, pero había un propósito, ella, era que él le iba a dar, le dio, el agua de vida eterna, vemos a Jesús, en el calvario, crucificado, dijo, tengo sed, en otras palabras, denme en agua, tengo sed, y la gente, en aquel momento, en vez de darle, agua, un sorbo de agua, para paliar, su sed, en aquella, en aquel momento agónico, lo que le dieron fue, hiel, y vinagre, una esponja empapada, con hiel, y vinagre, que desagradable, que cosa tan, tan tremenda, pero aquí, después de resucitado, frente a unos discípulos, incrédulos, que no salían del asombro, y no terminaban, de entender, y creer, que él había resucitado, Jesús le pide, otra vez, y le dice, ¿tienen ustedes, algo de comer? ¿por qué será, que cada vez, que el Señor, se va a glorificar, nos pide algo? Cuando, aquel, profeta, Elías, antes, de hacer el milagro, de la multiplicación, de, de que aquella harina, de aquel aceite, que estaba en la casa, de la viuda, le dijo, dame a mi primero, ve, haz lo que tenías pensado hacer, y dame a mi primero, cuando la viuda, lo que pensaba era, comerse el único bocado, y echarse a morir, igualmente sucedió, cuando Eliseo, cuando Eliseo, le dijo a la mujer, ¿qué tienes en casa? Entonces, le dijo ella, ah bueno, lo que tenga un poquito, y Dios siempre, nos pide algo, Jesús, en la multiplicación, antes de la multiplicación, de los panes, le dijo, ¿qué tienen por allí ustedes? Cinco panes, dos pececillos, más que esto, entre tanto, el Señor, siempre nos está pidiendo, antes, de darnos, antes de mostrarnos su gloria, y en este instante, Eliseo dice, demen de comer, y ellos, gloria a Dios por esto, porque ellos no fueron mezquinos, sino que dice, que sacaron, parte de un pez asado, y un panal de miel, fíjese, esto es importante, porque, ellos, tenían allí recursos, y le dieron al Señor, de parte de un pez asado, el pez, tiene un simbolismo espiritual, en la palabra de Dios, Dios le dijo a Pedro, Pedro, a partir de ahora, no serás, pescador, de peces, en el mar de Galilea, ahora voy a ser de ti, pescador de hombres, pescador de almas, para el reino de los cielos, y, y si algo, el Señor, palía, de alguna manera, su hambre, su gran apetito espiritual, es la sed de almas, que se conviertan, de almas, que le reciban, como su salvador personal, tú eres parte, de ese pez, que el Señor, quiere en esta hora, consumir, para su gloria, y para su honra, cuando nosotros, los predicadores, nos esforzamos, como se hace a través, de estos matutinos, para, predicar, esto tiene un propósito, esto no es nada más, aparecerse aquí, figurá, ver quién tiene el traje, más bonito, o quién habla mejor, no, esto tiene un propósito, es la salvación, de almas, es parte, de un pez, que le estamos dando, al Señor, cada día, porque no le dieron, el pez completo, porque este pez, le falta un pedazo, y ese pedazo, es el que le vamos a dar, a Cristo, tú y yo, esa parte de almas, que faltan, por ser ganada, para el reino, de los cielos, esa parte, de almas, que todavía, no le han conocido, esa parte, nos corresponde a ti, a mí, darle al Señor, y decirle cada día, Señor, aquí tienes, un pedazo de pez, aquí tienes, más peces Señor, y dice que también, le dio, le dieron miel, que es la miel, la miel, nosotros, no olvidemos, que la miel, el Señor, los había introducido, a la tierra, que fluye leche y miel, de tal manera, que la miel, es lo mejor, de la tierra, o era parte, de los productos, de lo mejor, de la tierra, además de esto, la miel, no olvidemos, que el maná, tenía sabor a miel, dice que era, como hojuelas, pero tenía sabor, a miel, y, pues, el maná, es símbolo, de la palabra, pero también, el profeta, Ezequiel, nos habla, de que, cuando Dios, le dio a comer, el rollo, que él, tomó el rollo, y comenzó a comer, le dijo, Dios le dijo, come, del rollo, y él comenzó a comer, le supo, el sabor, que tenía, era de miel, y en el libro, de Apocalipsis, el ángel, que le presenta el rollo, a Juan, también dice, que al comerlo, también sabía miel, la palabra de Dios, la ley de Dios, es más dulce, que la miel, de tal manera, de que ellos, le dieron al Señor, miel, y pescado, hoy en día, Jesús, está en esas personas, que están allá, en esos niños, en esos ancianos, ahí están, nos corresponde a nosotros, saciarlos, de la palabra de Dios, saciarlos, del mensaje glorioso, del evangelio, de Jesucristo, vemos que de alguna manera, los políticos, se esfuerzan, para ayudar a la gente, con sus casitas, con sus, que tengan medicina, que tengan tierras, que tengan otras cosas, y eso está bien, damos gloria a Dios, por eso, y Dios bendiga, a los que lo pueden hacer, mejor cada día, pero a nosotros, los predicadores, nos corresponde, saciar, a esas almas, de la miel de Dios, darle, a través de estos matutinos, a través de las vigilias, a través de las concentraciones, les estamos dando miel, les estamos dando, palabra de vida eterna, para saciar, porque esto es, la palabra del Señor, la miel también, es producto del amor, y nosotros, tenemos el amor de Dios, amados hermanos, en Cristo, fue después, de que ellos, le dieron, parte del pez, y le dieron miel, que ellos, pudieron tener, la revelación divina, así que, nos corresponde, a ti y a mí, traerle al Señor, esos regalos, aquellos magos, reyes, que venían del oriente, se presentaron, delante de Jesús, con ofrenda, no se, no te presentarás, con las manos vacías, dice la palabra, ellos trajeron, oro, incienso, y mirra, pero ahora, vemos a los discípulos, dándole al Señor, pescado, y miel, que le has traído, tú, al Señor, en esta mañana, que le estás trayendo, hoy, en este día, no, no ayer, no en lo que tienes, para mañana, no hoy, que le estás dando, hoy, al Señor, que le vas a dar, hoy al Señor, hazte el esfuerzo, sal a la calle, visita al vecino, predica la palabra, gánate un alma, y preséntate, así sea como aquel niño, que se presentó, con una bandeja, cinco panes, y dos pececitos, que permite el Dios, todopoderoso, que nosotros, sus hijos, sus siervos, tengamos el, el sano interés, de cada día, poder presentarnos, delante del Señor, y decir, hoy me gané, tres almas, hoy me gané, cinco almas, hoy me traje al Señor, pan, miel, pescado, la gloria sea, del Señor, Jesucristo, aleluya, hoy estamos, hoy estamos, estos matutinos, están ganando almas, estos matutinos, están ganando almas, están viendo en Cumaná, amén, Dios bendiga a mis hermanos, en Cumaná, estos matutinos, Dios te bendiga, linda, estos matutinos, están ganando almas, la palabra del Señor, vamos a presentarnos, delante del Señor, mire, que maravilloso, cada día, aquí se le está dando al Señor, no un pedacito de pescado, aquí se le están dando, maras llenas de pescado, amados hermanos, esto es como, un barco de esos atuneros, que pesca de arrastra, eso viene arrastrando con todo, con cherecheritos hermanos, con todo, para presentárselo al Señor, Señor, aquí tiene, y Él se va a continuar glorificando, en nuestras vidas, que tienes para dar, hoy, en esta mañana, para el Señor, no te presentes, con las manos vacías, gánate un alma, gánate un niño, gánate un anciano, háblale de Cristo, háblale de Dios, preséntate, delante del Señor, con dulzura, con amor, con miel, quita esa amargura, ese odio, ese rencor, esa cara estirada, ese corazón amargado, de hiel, de amargura, todos los días, la misma cara, el odio, el rencor, el resentimiento, quita eso, y preséntate, delante del Señor, con miel, con un carácter, amoroso, para no, porque acuérdate, que lo que le hagamos a uno, Jesús dijo, lo que le hagas a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hace, a veces estamos esperando, que aparezca Cristo, donde estará Jesús, para entonces llevarle el pescadito, y llevarle la miel, no, ahí están tus hermanos, ahí están, ahí está Jesús, en ellos, preséntate con dulzura, preséntate con amor, amado, con una vida dulce, una de las cosas, que hacen, los judíos, este, que ellos, creo que es cuando, hay un nuevo año, la fiesta de Rosasana, ellos se presentan, a manzana con miel, y dicen, que tengas un año dulce, pues, vamos a tener, no un año, vamos a tener una vida dulce, delante del Señor, hay gente que es áspera, hay gente que es ácida, hay gente que es picante, hay gente que tiene, otros sabores terribles, pero, tú y yo, debemos de ser dulce, que vengan las almas, usted, pone aquí un poquito, de vinagre, y si hay alguna avispa, se espanta, se va, pero si usted, coloca una gota, de miel, al rato, usted va a ver eso, rodeado de hormigas, y se vienen asomando, las abejas, bendito sea el nombre, del Señor, cuando tú eres, una persona dulce, la gente vendrá, a Cristo, por ti, por el amor de Dios, que hay en tu vida, y va a venir la gente, y la gente se te va a acercar, y la gente se te va a congregar, pero, ¿qué van a hacer con un viejo repelente, cascarrabia, que está insultando, maldiciendo, y derramando juicios, y a que se lo lleve el diablo, a que se va a ir secando lentamente, a que se va a ir acabando, a medida que pase el tiempo, la gente se te va a ir, la gente se te va a correr, preséntate con dulzura, preséntate con miel, delante del Señor, y tú verás, la mano y la gloria de Dios, sobre tu vida, que Dios te bendiga, gloria a Dios, 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 verso 44 y 45, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, todo lo que esté escrito, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, y en los salmos, entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen, las escrituras, una maravillosa enseñanza, que la estamos analizando, desde el día de ayer, y se vuelve a tocar, lo que es la parte, acerca de la incredulidad, de los discípulos, quizás por el momento, del dolor, de la desesperación, ahora vemos a unos discípulos, llenos de gozo, de ver cuando el Señor, se les presenta, y el lugar donde están todos reunidos, más sin embargo, el Señor tiene que utilizar, muchas estrategias, para que ellos crean firmemente, en su corazón, que Él es, el que se les aparece, en ese lugar, para confirmar, la palabra, de que verdaderamente, había resucitado, doy gracias a Dios, nuevamente, de que las mujeres, creyeron, ciertamente, también la palabra de Dios, dice que ella, se les olvidó, pero cuando el ángel, se le apareció, a estas mujeres, dice la Biblia, que ella, se acordaron, ellas se acordaron, cuando el ángel, le dijo, acuérdense, cuando Él les habló, estas palabras, cuando estaba con ustedes, dice la Biblia, que ellas se acordaron, inmediatamente, y comenzaron a salir, a dar las buenas nuevas, aquí vemos, a los discípulos, aún llenos de gozo, estando con el Señor, mostrando sus heridas, mostrando su cuerpo, ahora les dice, que bueno, que vamos a compartir, el pan entonces, para que crean, verdaderamente, que soy yo, entonces vemos, como el Señor, les comienza a decir, que era necesario, que se cumpliese, todo lo que se había dicho, desde Moisés, los profetas, como Isaías, revela claramente, los sufrimientos, el momento de agonía, del Señor, y vemos, como, aún en el libro, de los Salmos, nos relatan, las palabras proféticas, de las cuales, les iba a acontecer, el sufrimiento, del Señor, pero que importante, y que maravilloso, es la misericordia, de Dios, plasmada, en nuestras vidas, vemos, que en el versículo, número 45, dice la Biblia, que el Señor, les abrió, el entendimiento, para que entendiesen, las escrituras, damos gracias, damos gracias a Dios, porque este grupo, de hombres y de mujeres, que estamos en este lugar, para la gloria de Dios, ministrando la palabra, dirigiendo una iglesia, dirigiendo, el estado, la región, donde Dios nos tenga, pastoreando, con la responsabilidad, de enseñar la palabra, es porque un día, tuvimos el encuentro, con el Señor, y también, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros corazones, fueron abiertos, a la palabra del Señor, y aquí, a los discípulos, el Señor mismo, dice la Biblia, que les abrió, el entendimiento, para que pudieran, entender, que todo esto, era necesario, era necesario, que quizás, ellos tuvieran, ese momento, de incredulidad, ese momento, de tristeza, de desesperación, al no ver al maestro, con ellos, pero también, es necesario, amigo, hermano, o hermana, que me estás escuchando, usted, que nos sigue, a través de estos gloriosos, matutinos, permita Dios, que el día de hoy, la mañana, de hoy, que usted me está escuchando, nos está viendo, permita Dios, que su entendimiento, sea abierto, para que le pueda, conseguir el verdadero, sentido de la vida, que tiene que tener, el ser humano, sobre esta tierra, no vivir la vida, por vivirla, no vivir una vida loca, no trabajar, para malgastar, para no tener nada, en esta tierra, hay que vivir, en esta tierra, con los pies, puestos sobre ella, para que podamos, rindar, homenaje, honor y respeto, al Dios Todopoderoso, vemos como los discípulos, dice la Biblia, que se les abrió el entendimiento, yo doy gracias a Dios, porque hoy puedo ver la vida, totalmente diferente, sé que la vida, tiene un sentido, en este lugar, por algo Dios, nos tiene en esta tierra, para tener nuestro hogar, para tener nuestro matrimonio, para guiar a nuestros hijos, en la palabra del Señor, y también, para cumplir, con las ordenanzas, establecidas por Él, para predicar esta palabra, porque nosotros también, aunque no vivimos, no presenciamos en esto, eso lo que sucedió, esos grandes acontecimientos, pero creemos por fe, creemos por la palabra, de que todas estas cosas, que acontecieron, fueron también, para beneficio, de nuestras almas, de nuestras vidas, por eso nosotros, testificamos, de que Cristo vive, por eso nosotros, testificamos, de que Jesús, resucitó al tercer día, y está a la diestra del Padre, intercediendo, por nosotros, por ti y por mí, para que tu entendimiento, se abra, madrecita de familia, padre de familia, joven, que tu entendimiento, se abra, a la luz de la palabra, para que comiences, a vivir una vida, en rectitud, delante de Dios, todopoderoso, y tu vida, pueda cambiar, ya no sigas, esa vida, que lleva, rumbo al fracaso, rumbo a la delincuencia, rumbo a la muerte, porque ese es el camino, que ofrece este mundo, pero el camino, que ofrece Jesucristo, a través de este gran sacrificio, hecho en la cruz del Calvario, es una recompensa, maravillosa, que tenemos al final, de este camino, porque tenemos, una vida, eterna, prometida, por eso, hablamos esta palabra, con tanta certeza, con tanta verdad, y con tanta credibilidad, porque nuestro entendimiento, se ha abierto, a este mundo, que Dios te bendiga, gloria a Dios, 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 aleluya, toda la gloria, y la honra, es para nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, sigue diciendo, y les dijo, así está escrito, y así fue, necesario, que el Cristo, padeciese, y resucitase, de los muertos, al tercer, día, me impresiona, mucho, lo, lo de las apariciones, del Señor Jesucristo, porque, es importante, saber, que aquí está escrito, que Jesucristo, se apareció, en carne, y hueso, estaba viendo, un reportaje, en una oportunidad, que decía, que Jesucristo, se había aparecido, en una palmera, y la gente, adoraban a la palmera, que Jesucristo, se había aparecido, en una roca, y la gente, adorando, a esa roca, pero aquí, el Señor, demostrando, que, su aparición, era real, porque se apareció, en carne, y hueso, pidió comida, pidió pan, y comió, y comió, ahora, él, les recuerda, la palabra, porque, dudaban, esta gente, porque se habían olvidado, de la palabra, de lo que estaba escrito, Jesucristo, le dijo, escrito está, se habían olvidado, de, de la historia, de Israel, de lo que había dicho, el profeta, Isaías, de lo que se había hablado, y Jesucristo, le está recordando, y le dice, está escrito, así fue necesario, que el Cristo, padeciese, y, resucitara, de los muertos, recordándole, la palabra, que ellos conocían, pero como se habían olvidado, de la palabra, hoy en día, cuántas veces, nosotros, no nos olvidamos, de la palabra, cuántas veces, nosotros, olvidamos, de lo que está escrito, de las bendiciones, que Dios tiene para nosotros, pero sin embargo, como dudamos, entonces, no nos acordamos, de esa palabra, es necesario, que el Señor, que alguien nos recuerde, que está escrito, que tendremos bendiciones, es necesario, de que, aquí, en estos matutinos, nosotros le recordemos siempre, a la gente, a la palabra, que si usted viene, recibirá bendiciones, lo que está escrito aquí, la gente se había olvidado, de la palabra, y eso fue lo que le dijo, el Señor Jesucristo, en una oportunidad, hace, el año pasado, una persona, llegó y, y me escribió, pastor, será verdad que, se acaba el mundo, ahorita, el 21 de diciembre, no sé cuándo fue, será que se, se acaba el mundo, personas que todavía, están en el Evangelio, y preguntan, si el mundo se va a acabar, tal día, porque hay una profecía, dicha por cualquier persona, si está escrito, bueno, se acabará, pero si no está escrito, es la palabra, que nosotros tenemos que entender, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!